Mira, elementos de la extinta Policía Federal que fueron dados de baja con el cambio de Guardia Nacional realizaron una manifestación en Palacio Federal de Torreón. Mi compañera Lucero Sánchez nos tiene los detalles. Lucero, buenas tardes. Buenas tardes, Ruth. Efectivamente, los elementos que pertenecían a la extinta Policía Federal que fueron dados de baja por el cambio a Guardia Nacional realizaron una manifestación en el Palacio Federal en demanda de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en La Laguna haga efectivo el laudo emitido hace un año a su favor por parte del Juzgado Segundo de Distrito. José Juan Méndez Marentes, abogado de los ex policías, denunció las irregularidades en que ha incurrido la Autoridad Laboral Federal para cumplir la sentencia de pago de liquidaciones por un monto estimado de un millón de pesos a cada uno de los elementos. Entonces, recordó que alrededor de más de 5 mil denuncias laborales se presentaron a nivel nacional que están a cargo de ellas y la mayoría fueron promovidas aquí en la comarca lagunera. Señalan que los elementos que muchos de ellos lucharon contra la inseguridad en esta región ahora demandan que se respeten las indemnizaciones laborales por parte del gobierno federal y para lo cual incluso han promovido una demanda para embargar las cuentas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado. Serían alrededor de 5 mil millones de pesos los que están exigiendo ante las autoridades federales como pago de indemnizaciones. Pues fueron dados de baja sin ningún tipo de liquidación. Incluso señalaron que muchos de ellos no aceptaron cambiarse a la Guardia Nacional porque no se les iba a respetar la antigüedad que llevaban de más de 10 años en lo que fue la Policía Federal. Escuchemos las declaraciones del abogado de los elementos. El acuerdo que se refiere ahorita aquí, el licenciado Raúl, es sobre la ejecución de dicho laburo. No, no lo quieren hacer válido. El auto es una sentencia en pocas palabras. Es donde dice, se dicta, donde dice, se dicta que se le pague a cada persona tanto dinero. ¿Sí me explico? ¿Cuánto le correspondería a cada persona? Una indemnización global, pues es un poquito privada, pero sí es una cantidad. ¿Cuántos millones de pesos hablamos? ¿Por cada policía? No, o al final o global. Eso es algo muy privado. Más o menos un millón por cada policía. Nosotros no vamos a ir a embargar camillas porque le mandamos al Issste. Son prestaciones del Issste. Nosotros vamos a mandar cuentas bancarias del Issste, que las cuales nos dan términos para que lo deposite el banco. ¿Sí me explico? Nada más que aquí el presidente, el señor presidente, como lo comentamos, hace lo que quiere. Totalmente en cu acuerdo con el Issste. Se pusieron de acuerdo para retrasar lo más posible esta situación. Aquí el ETA dice que estamos teniendo un derecho para ellos. A todos se les olvidó cuando andaban peleando. ¿Se acuerdan de la inseguridad que hubo aquí? Hace años ellos anduvieron peleando por nosotros. Se explicó, se murieron muchos compañeros. Muchos de ellos traen balas en las piernas. Y al final para decirnos, vete, ya no me sirves. Y si quieres vete a la Guardia Nacional. Y sí, reconocerte los daños de servicio. Pues exigen que la Secretaría de Seguridad a nivel nacional cumpla con el pago de las indemnizaciones y no descartan continuar con esta serie de protestas en demanda de que se dé cumplimiento al fallo que ya emitió el juzgado segundo de distrito aquí en la comarca lagunera. Es el reporte, Ruth. Así es, Lucero. Bueno, pues ya los abogados están haciendo lo pertinente, puesto que consideran que no han tenido respuesta por parte de la Junta de Conciliación y, bueno, estos elementos que fueron despedidos solamente con un simple gracias están en espera de algunos resultados. Y esta demanda va, pues, obviamente hacia el gobierno federal. Muchísimas gracias, Lucero, por tu reporte. Muy buena tarde.